Oye Isaac, yo no sabía, yo no conocía esa funcionalidad de YouTube, donde tú puedes, la línea de tiempo, tú puedes dividirla por segmentos. Oye, pero eso está bien. Sí, incluso tú puedes decirle cuál es el intro y entonces las personas abajo pueden ver en el timeline, ir seleccionando a qué lugar quieren ir. Eso está muy bien, lo estamos haciendo con esto, con los videos de almuerzo de negocio. Sí, ellos tienen, no tienen mucho, yo tengo como dos meses o tres viéndolo. Ok. Y nos llegó, primero le había llegado a los grandes, a los matatanes, a los que tienen más de 100.000 subs, y ya está disponible para los chiquitos, como dicen. Sí, miren, de un día pruébate una herramienta que se llama Lomiel, Lomiel Life, Lomiel Life. ¿Qué es Lomiel Life? Por ejemplo, yo tenía una reunión temprano, 7 y media de la mañana, y parte de lo que las damas, por lo menos, empezaron a quejarse, era que cómo era posible que pusieran una reunión a las 7 y media de la mañana. Con la cámara prendía. O sea, eso era una cosa fuera de control. Bueno, pues lo que hace esta aplicación es crear un avatar tuyo en 3D y te permite crear este muñeco similar a ti, con tu pelo, con una similitud con tu rostro. Y entonces tú puedes entrar con ese avatar en vez de la cara tuya. Obviamente, él va a responder, por ejemplo, si tú estás hablando, él va a gestualizar, el avatar va a gestualizar la boca, los movimientos que tú hagas frente a la cámara. Y es una cosa bastante, déjame compartirte el nombre. Ellos tienen un videíto ahí. Déjame ver, déjame ver. La idea, esto se va a poder sincronizar con prácticamente todas las plataformas. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Discord y Skype. También lo vas a poder utilizar si estás haciendo o si estás entrando a un live stream como Twitch, vas a poderlo utilizar o vas a poderlo utilizar como un app con OBS, que es Open Broadcast Software. Además, puedes también instalarlo en Windows y puedes instalarlo en Mac. O sea, está bien, bien chulo para la gente que está buscando, está buscando un, una forma rápida de que no lo vean despeinado todo el tiempo. Va, el entorno está muy, muy bonito, muy bonito. Muy bien. Otra de las cosas que podemos, o que tenemos para esta semana, se presentó anoche. Ustedes vieron la nueva Homer, ya. ¿Eléctricas? Eléctrica, papá. Pero, o sea, pero es la, la, hay nada que le han puesto. Estos tipos, y hubo una discusión buena, porque yo dije que Tesla se durmió y se despertó en una pesadilla. ¿Cuál es el asunto? El, el, la, Monster Truck, ¿cómo es, Funk? ¿Cómo es que se llama? La de Tesla, Trunk, no me recuerdo. El, el caso con Tesla presentó esto en el 2019, y básicamente tú no tienes ninguna actualización más allá de cuando Elon Musk fue a hablar con Jay Leno, y Jay Leno se montó en la guagua. Primero, segundo, visualmente no es atractiva. Es una cosa fea, espantosa, ¿ok? Tú puedes tener toda la tecnología del mundo, pero es feo y espantoso. Cuando tú te topas con esta Homer, que se llama así mismo, un Homer AV1, estamos hablando de una camioneta que tiene mil caballos de fuerza. ¿Cuánto? Mil caballos de fuerza. Mil. Mil, viejo. Eso, eso es un carro de carrera. Acelera de cero a cien en tres segundos. O sea, la ponen hecha a carrera con una motocicleta de alto cilindraje. Igual, por ejemplo, un vehículo, la ponen hecha a carrera con un carro de carrera de los Fórmula 1, y en lo que el Tigre está calentando, ya la guagua pasó los 100 kilómetros por hora. Dentro de las cosas que va a poder hacer, estamos hablando que la batería va a darle una autonomía aproximada de 563 kilómetros. 563 kilómetros con una sola carga. Va a venir con una capacidad de carga rápida que en 10 minutos tú vas a poder tener capacidad para andar 160 kilómetros. Pusiste a cargar, en 10 minutos desconectas y tienes capacidad o autonomía de 160 kilómetros. Cosas interesantes que hace el bicho es que las baterías son como los humanos, ¿ok? Para estar cómodos, por ejemplo, si hace mucho calor afuera, nosotros prendemos el aire acondicionado, pero si estamos en un país frío, prendemos la calefacción. El equipo, la guagua, va a venir con esa capacidad de enfriar o calentar las baterías para que estén más cómodas y sacar mejor rendimiento de ellas. Otra de las cosas es que cada goma va a ser independiente. Por lo tanto, si tú vas a tomar una curva a alta velocidad, en vez de hacer esto, las gomas van a poder, las dos de adelante y las dos de atrás, van a acomodarse para que tú puedas tomar la curva más rápido. Dentro de las cosas que, no sé, no te mandé, pero está en mi Instagram, está el video. Dentro de las otras cosas que va a poder hacer es rebase asistido. Entiéndase, tú vas detrás de un camión, el vehículo va a detectar que está en una zona que puedes rebasar, en una carretera autorizada para rebasar. Y entonces tú vas a darle un botón y él y todos los sensores van a hacer que ese rebase sea lo más seguro posible. Tú vas a poder soltar el guía y el vehículo va a hacer el rebase. ¿Me da miedo? ¿Me da miedo? ¿Me da miedo? Yo me monté en un Tesla. Para ver lo que es un hombre guapo, pero yo soy muy miedoso. ¿Tú crees que yo soy guapo? Gracias, gracias. Gracias por tus comentarios. ¿Tus consideraciones? Claro. Sí. Pero de verdad va a estar muy, muy bien. Va a estar muy bien el vehículo. Se espera que arranque el precio inicial en 113 mil dólares. No va a ser barato. Va a venir modelos de dos y tres motores. Uno alante y dos en la parte de atrás. Pero estamos hablando de un burro que fue muy bien pensado. Estéticamente está espectacular. Espectacular. Estéticamente hablando. El tema de lo que nosotros asociamos con un vehículo de alta tecnología es lo que tú ves aquí adentro. Este vehículo interior lleno de pantallas, sensores, vainas que te van diciendo. Mira, tiene por ejemplo cámaras en la parte de abajo para tú poder ver el camino que va adelante de ti. Y la parte de abajo del camino y la parte de atrás del camino. Pero chévere. Eso es en el caso de GoPro. O sea que está muy bien en términos de las cosas que uno puede ir buscando en un vehículo eléctrico. Y precisamente una camioneta que está diseñada como un burro de carga. Dentro, pasándonos de ahí, para de las cosas que se presentaron esta semana, están la gente de Xiaomi. Ellos presentaron Mi Wireless Charge Technology. Estamos hablando de un cargador de 80 watts. ¿Tú viste esa vaina? No, yo lo vi tres veces en este video. 80 watts. 80 watts. Pero yo tengo uno de 25 y estoy dando brinco. 25 con el cable. No, no, no. 25 la cabecita. Claro, pero con un cable. Que se carga con un cable. Este de 80 inalámbrico. 80 inalámbrico. Para que los amigos tengan una idea, puedes coger un teléfono de 4.000 mAh, una batería de 4.000 mAh y cargarlo al full inalámbrico en 19 minutos. Es una locura. Qué maravilla. Eso te metiste al baño, te bañaste y está cargado al 100 ahí. 100% al 100%. Pues una de las cosas que ellos están presentando precisamente fue ese cargador que es más rápido incluso que el cargador más rápido que hay por cable. Así que esto yo creo que le da un poco de un espaldarazo a la idea que tiene Apple de en algún punto irse 100% al inalámbrico. Y de hecho, hay muchos que creen que la tecnología, el MagSafe, que es este dispositivo que se le pega en la parte de atrás a los iPhone nuevos y que los carga. Esa tecnología sería la que de aquí a dos años reemplazaría el conector de la parte de abajo de los iPhone. Y sería 100% inalámbrico el tema de la carga de los dispositivos. Yo no me imagino en este país eso, pero bien, la verdad son de esas cosas chulas. Dos noticias más que fueron interesantes. La de el LG Signature, que ustedes lo vieron en CES. Sí. Cuando se anunció el televisor enrollable, exactamente el televisor enrollable en 2019, se estuvo hablando a mediados de 2019, que ya se había mandado a producción y que estaría para mediados o finales del año 2020. Bueno, pues ya tenemos el precio. ¿Cuánto que cuesta? Va a costar 87 mil dólares. ¿Cuánto? La pantalla. 5 millones 83 mil 410 pesos. Aquí, sin impuestos y sin pagar aduanos. No, pues tiene que traer una maleta para que cuente eso. Me acuerdo el televisor de la 103 pulgada que compró Sammy Sosa. Sammy Sosa. Sammy Sosa. En Plaza Lama. Se trajeron dos. Se trajeron dos. Uno en Plaza Lama y uno en la ferretería americana. Exacto. Él fue a buscar el de Plaza Lama. En Plaza Lama, sí. Pues en este caso pasa a ser como el televisor digital más caro del mundo. 87 mil dólares de 65 pulgadas enrollables. Recuérdense que este televisor viene en una caja de aluminio cepillado, ¿verdad? Y que el televisor, cuando está recogido por completo, sirve como una bocina wireless, una bocina Bluetooth cualquiera. Tiene tres estados diferentes. Por ejemplo, si tú puedes decirle que es solamente música, que vas a escuchar Spotify, el televisor sube un pedacito de la pantalla. Y entonces ahí pone el playlist o la letra de la canción. Hay un modo que se llama como awareness, como pendiente, que él sube hasta media pantalla. Y entonces despliega el estado del clima, bolsa de valores, mensajes importantes, etc. Y desplegado a 65 pulgadas full es ya la experiencia completa. Así que ahí tienen. Si ustedes le están sobrando 6 o 7 millones de pesos, pueden tener este nuevo televisor LG Signature OLED R para su disfrute. La otra cosa, y con esto cerramos, es que Rafa ya vas a poder hacer llamadas en la luna. La gente de la NASA le otorgó un contrato por 14 millones de dólares a Bell Lab y a Nokia para poder llevar 4 GLT a la luna. La asociación de estas empresas es para que la luna pueda lograr el objetivo de construir una base lunar y mantener presencia en la luna hacia el 2028. Sí, que digan la segunda parte. Eso es para los viajes que tienen los ricos para allá, para la luna y viajes. Ay, para subir los selfies. Pero claro, viejo. Para subir los selfies de la luna. Pero claro que sí, papá. Yo iba a hacer la pregunta ahora mismo. ¿Y para qué coño sirve una vaina en la luna? Ya yo te respondí, papá. Eso es para los ricos. Mi amor, te estoy llamando. Estoy en la luna. No, 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 no. Mamá, llegué. Exacto. Sí. Y hace unos videos desde allá. Tú sabes que la idea básica de esta tecnología, más allá de hacerse un selfie y romper ojos, es que los equipos que se vayan llevando para fines de laboratorio, para fines de investigación, tengan una comunicación más rápida en términos de, obviamente, tener acceso a internet, poder subir el contenido, poder subir las cosas que están necesitando, porque hasta ahora dependen demasiado de que si la rotación, que si el satélite en posición, que si el resto del otro. Entonces, la idea es que la comunicación sea a través de internet y que sea un tema mucho más rápido. Isaac, no te puedo dejar ir, no te puedo dejar ir ya en último tema por mi parte, ya que mañana tiene el lanzamiento y son noticias los amigos de Huawei, noticias por la parte de internet 5G en varios países. Sé que tienes que decir algo sobre lo que está ocurriendo y un lanzamiento en el día de mañana de un gran dispositivo que ellos tienen, pero lamentablemente sin Google Services. Sin Google Services. Mira, hay una, más países se suman en este momento y eso fue una, tuve una discusióncita interesante con alguien en Twitter, porque él decía que más países se están sumando al bloqueo de Huawei y República Dominicana buscándole el lado. Como que el gobierno tenía que empoderarse y decirle a los operadores qué tecnología era que tenían que usar. Desgraciadamente, el mundo no funciona así. Uno. Dos. República Dominicana es un país pobre. Pobre. Para empezar por ahí. Segundo, si la tecnología, si el gobierno fuera que proveyera la tecnología, aquí todavía estuviéramos viendo televisión en blanco y negro. ¿Qué? Para empezar por ahí. Entonces, los operadores son los que se encargan de impulsar. El gobierno lo que tiene que hacer es ver el espectro, asignación de las frecuencias y manejar que todo esté de acorde a una estrategia, que todo esté de acorde a las leyes y a las normativas que tienen, que regulan el sector. Regulador y el tráfico. Él es el tráfico de todo esto, el que está en el medio de los intereses. Que esté viendo, que esté viendo. Pero, en términos tecnológicos, solo los operadores saben qué tecnología les va a ser más rentable. Recuérdense que cuando hablamos de esto hace tres semanas, Francia, los operadores en Francia, le estaban diciendo al gobierno, tú quieres hacerle caso a Trump, ¿verdad? Sin pruebas, sin nada, solamente porque él dice que Huawei es malo. Tú quieres hacerle caso a Trump. Tú sabías que desmontar la infraestructura que tenemos de Huawei al día de hoy le va a costar a Francia 10 mil millones de dólares. Es una locura. ¡Ay, padre! Y le dijeron los operadores, tú estás dispuesto a pagarnos todo ese dinero para nosotros empezar de una vez, porque mañana mismo empezamos con el que tú quieras. Pero va a tardar tres años y 10 mil millones de dólares. Así mismo le dijeron. Isaac, aquí nosotros podemos poner un ejemplo que a nosotros se nos invitó. aquí en República Dominicana, ya una empresa eligió con quién va a trabajar y es Viva. Nosotros fuimos a pruebas con Ericsson de Viva, de 5G. Y ya eso, o sea, ya ahí no hay ningún... A ver, lo que te quiero poner como ejemplo es de que ya Viva eligió con quién va a trabajar. Es lo que te quiero decir. Tomó su decisión y no tuvo que llamar ni que a Danilo, a Binader. Júntame a los expresidentes, júntame a... Llámame a Trump. Nada de eso, ¿no? Es que no. Es que en términos tecnológicos, el gobierno no tiene nada que ver con tecnología para la implementación de redes. O sea, tú puedes así... ¿Cómo te explico? Ellos no tienen que ver, no tienen nada que ver con eso. Nada que ver. Ellos lo que tienen que proteger es el espectro. Que, por ejemplo, si tal operador está en tal frecuencia, en tal asignación, no se meta o no interfiera con otra frecuencia. O sea, eso es lo que ellos tienen que ver. Es el regulador. Y darle las explicaciones al gobierno de, por ejemplo, los temas de seguridad nacional, cómo se filtran esas llamadas. Acuérdate que en cada una de las empresas de telecomunicaciones de este país hay una oficina de inteligencia del Estado. Ay, Dios mío. Y el que no lo sabía es que se vaya enterando. Yo no quería decirlo. Bueno, pero eso es público, porque eso no es secreto. Eso es verdad. En cada telefónica de este país hay una oficina de inteligencia del Estado. Olvídese de eso. Sí, es verdad. Eso no es secreto. Y eso está ahí. Y eso no es un asunto que no se pueda mencionar. Sí, no. Ni yo voy a mencionar tampoco lo que dijo el ministro de Interior en una entrevista. No, porque eso es otra cosa. Eso fue otra cosa. No, no, no. Eso fue otra cosa. Pero, Uchi, tú lo sabes. Ahí fue que me gustó. Sí. Pero, Uchi, tú lo sabes. Pero tú lo sabes. Y Uchi dijo, no, yo no lo sabía, no. No, no, no. Yo no sé, no. Ay, Dios mío. Mira, pero sí tenemos esa situación con Huawei, que hay países. De hecho, miren a ver si es un asunto que ya raya casi en lo personal, que hoy el gobierno norteamericano le ofreció dinero a el gobierno de Brasil para que desmonte la infraestructura de Huawei y que se vaya con cualquiera, pero menos con Huawei. Sí, porque acuérdate que los brasileños y los norteamericanos no se quieren. No, pero ahora está Bolsonaro allá, que son amiguitos. No, Bolsonaro es amigo del Condilma. Era el problema. Porque recuérdate que cuando explota el asunto del espionaje que tenía la National Security Agency, precisamente uno de los gobiernos más afectados fue el gobierno de Brasil. De Brasil. Porque prácticamente todas las computadoras estaban intervenidas. Básicamente ellos tomaban una decisión dentro de una habitación y ya los Estados Unidos reaccionaba en cuestión de minutos a esa cosa que todavía ni siquiera la gente que había tomado la decisión iba por el pasillo. Entonces, eso ellos le, de hecho, en Brasil, cuando bajo esa presidencia se decide que toda la información de el Estado iba a estar en Brasil. Aún estando en Internet, ninguna de la información iba a estar en servidores internacionales. O sea, ni en datacenters internacionales, ni en la nube de Amazon, ni en la nube de Google, sino en una nube privada que iba a tener el gobierno. Aquí queríamos hacer eso en el año de la pera, pero finalmente está el datacenter cogiendo polvo por la cantidad de intereses que hay. ¿Hay alguna filtración, Isaac, sobre el tema del teléfono que se va a lanzar mañana? Porque promete mucho con la cámara. Sí, hasta ahora lo que más ha salido es el tema de la memoria. Va a venir con una pantalla un poco más grande que la del P40 Pro, que va a llegar hasta las 6.8 pulgadas. En términos de cámara, estamos hablando de 50 megapíxeles. En el caso del Mate 40, un sensor ultra ancho de 20 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles. En el caso del modelo Pro, va a venir con 8 gigas de memoria RAM. Va a venir con 128 o 256 de almacenamiento. Y la batería, se está hablando de una batería de 4600 mAh. Los rumores es que va a competir en términos de cámara la misma configuración que tiene la Galaxy Note. Recuérdense que no se volvieron locos con el tema del zoom ni nada de eso, sino que se quedaron en un zoom bastante conservador. Que déjame decirte que funciona muy bien. Esta semana, el lunes, amanecimos con una nueva ley por parte de China, que precisamente viene a darle, le va a dar mucha agua a beber. Estamos hablando de que van a restringir la exportación de semiconductores que puedan ser utilizados para lo mismo que dijo Estados Unidos. Tecnología que pueda poner en riesgo la seguridad nacional. Pues China está tomando eso mismo y está emitiendo una ley de que va a estar prohibiendo o restringiendo la exportación de tecnología por parte de China. Ahora, como cabe, un proverbio hindú que dice que cuando los elefantes pelean, la hierba también sufre. Así que todos nosotros vamos a tener situación precisamente por este pleito que tiene Trump con China. Que fue lo que le dije al amigo ayer en Twitter. Tú estás hablando de que este país va a tomar decisiones basado en especulaciones de un presidente que tiene un problema contra un aliado de nosotros. Claro. Hay que ser como un chisme inteligente. No, acuérdate que ellos creen que viven en un condado de la Florida. Ah, mía. Es que viven en otro país, viejo. Viven en otro país, totalmente. Viven en otro país. Y si yo, y yo debo de... Tengo que reconocer que Estados Unidos lo tomó personal, que la Casa Blanca lo tomó personal, pero también hay que reconocer que Juárez ha sido muy flojo defendiéndose. Uy. Sí, porque ellos creían que podían apostar a la inteligencia. Sí, pero a los primeros cuatro meses ellos debieron haberse dado cuenta de que no podían apostar a ninguna inteligencia y que había que defenderse como era. ¿Cómo te explico? Pero son culturas asiáticas que son difíciles por nosotros de entender. Exacto. Nosotros no podemos... Ellos, ellos... Recuerda que los chinos apuestan mucho a largo plazo. Claro. Nosotros al short term. Vamos arriba. Porque en el largo plazo, decía un amigo mío, en el largo plazo todos estaremos muertos. Exacto. O sea, algo va a pasarte. O sea, recuérdense lo que leyeron en el libro El Arte de la Guerra. O sea, siéntate cerca del río y en un momento tú vas a ver el cadáver de tu enemigo pasar frente a ti. Claro. Coño, pero no me gusta esa idea, ¿no? Yo prefiero ir y resolverlo por mi propia forma. Y dándole el pelliquito. Dale un empujoncito y me lo cae. Mejor. Oh, no. Miren, pásense por la cuenta de Instagram, arroba Isaac Ramírez. Pusimos una nueva funcionalidad que va a venir con la actualización de WhatsApp. Y es que ahora tú vas a poder manejar el espacio de los archivos que consume WhatsApp. ¿Eso te embeta o eso ya está ready? Yo lo tengo en cinco de mi teléfono. Bueno, todavía hay gente que no le aparece. Ah, ok. Pero puse que la versión es... Los que tengan la... Sí, puede que esté enrolado. Los que tengan la versión 2.20.203.1 ya está disponible. Igual, vean el video y van a verificar si lo tienen disponible o no. Y si no, vayan a su tienda y verifiquen si hay una actualización de software. Pero es realmente algo que habíamos pedido muchísimo de WhatsApp. Y era poder administrar los archivos que llegan a WhatsApp. Muy bien. Fotos, videos y audio. Que de verdad a veces pueden volverse una locura. Yo tengo uno... Por ejemplo, este teléfono tiene 28 gigas nada más de archivos bajados por WhatsApp. Sí, sí, sí. Por Dios. Una locura. Y si usted tiene un grupo donde lo que mandan es mucho disparate, hay una manera de que no se le copie nada en su teléfono también, ¿eh? Vaya y hágalo. Así es. Bueno, Ravelo, vamos ya. Gracias, Isaac Ramírez, por todas estas informaciones, por esta ñapa tecnológica. Unos saluditos, Ravelo, a la gente de YouTube. Está como tacaño, tú. Sí, es verdad, es verdad. Estoy tacaño. No puedo contradecirte ahí en esa. Mira, aquí veo a Irving Mercedes, veo también a Heidi Jiménez, veo a Miguel del Pozo, a Amiga Costa, a Marlon Hernández, a Sandy Victoriano, a Braudi Félix, a... Déjame ver, déjame ver, déjame ver, Mauricio García, Príncipe, Pilar Pujols, Loy Ovalles, déjame ver, Adalgisa Rosario, Juan Bautista Vásquez, Darlinis Tejada, Raymond Pichardo, Hipólito Rivas, Ricardo Medrano. Muchas gracias a todos ellos que están aquí compartiendo con nosotros en esta ñapa, tecnológica, que solamente se puede disfrutar por aquí, por la aplicación móvil. Claro que sí, gracias de nuevo, Isaac Ramírez, visitar Gadget Dominicana para enterarte de todas estas conversaciones. Omar de la Cruz, por aquí anda también, Héctor Gómez. Miren, miren, me estoy ofreciendo como asesor de redes sociales para políticos de la tercera edad, así que vayan a mi cuenta, arroba Isaac Ramírez, que ahí están los detalles. Te va a ir muy bien, porque mucha gente lo necesita. Así que una señora de 77 años preguntando si era un montaje, que le habían hecho un tuit que ya tiró hace cuatro. Pero que ese, óyeme, si usted es senador de una provincia, busquese un asesor en ese tipo de cosas, que eso no le cuesta tanto. Eso le cuesta, ¿qué puede costar eso? Veinticinco, treinta mil pesos, una gente que antes de usted escribir una tontería así, usted ya, fulano, dime. Antes. No, no, más fácil todavía. Un asesor que vaya y revise tus redes y vea si hay algo que en algún punto puede hacerte daño. Esa es la otra también. Y bórralo antes de. Pues claro. O sea, si tú vas a tomar una posición. Ok, vamos a revisar tus redes. Por ejemplo, yo voy a decir que ahora todos los carros que son azules deben estar presos en su casa. Ok, ahora déjame yo ir a revisar si yo tengo en mis redes una foto al lado de un carro azul. Claro. Pero eso tiene que hacerlo otra gente, porque yo estoy concentrado en entrarle a los carros azules. Claro. Otra gente va revisando mis redes y va viendo que todo esté acorde con lo que yo quiero. Y ruégale a Dios que nadie le haya sacado un screenshot. Posiblemente le hayan hecho. Bring a Creen o esté en Twitter Arcade o Google Arcade, que es a donde se queda todo lo que tú pones en internet. Ay, Dios mío. Es difícil. Gracias, Isaac. Nos vemos el próximo miércoles, señores. Mañana a la una de la tarde, otro Almuerzo de Negocios. Hola a todos, Alfredo Anín, siempre recomendando Cinturón Abrochado, porque estabas viendo este video, significa que te gustó. Dale like y para saber más de Almuerzo de Negocios, suscríbete al canal. Chup, 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 chup.